Yo quiero que Colaste me mire, ¿no es verdad? Así, y que él mismo de su propia boca diga que es lo que él considera una mujer sexa. Y se está levantando, bájate la falda, pero en ese tamaño está apto para la gente que ve ahora. Colaste está sin palabras. No, estoy sin palabras, eres una mujer muy sexy, pero así como todas las mujeres que están con nosotros, cada uno tiene su punto sexy, ¿no? Como decimos... ¿Cuál es el punto sexy que una mujer sexy, Colaste? Pues no tiene que ver, puede tener que ver con la belleza, ¿no? Hay mujeres que son tan guapas que son sexys, pero como puede ser, pues la inteligencia, la forma de actuar, la forma de vestir. Hay mujeres que a lo mejor no son tan bonitas y por una elegancia, la forma de vestir y un toque, pues la convierten en sexy, ¿no? Todas tenéis vuestro punto sexy. Escoping es muy espléndido. Ah... Él sabe una tienda que no es barata, que a mí me encanta. Ah... Cuando estamos paseando, él me la enseña y me dice, mira, tu tienda preferida. ¿Y usted qué le dice? Yo entro y empiezo a medirme. Y le digo, he vestido, yo soy nice, yo cojo uno. Pero entonces él va y le pregunta a la muchacha cuáles le gustaron, pónselo todo. ¿Qué? Ah, pero me está dando la razón. Es el único hombre que te empuja a comprar. Pero él debería juntarse con mi marido, doctora. Ah, vamos a juntar. Tenemos que juntarlo. Ah, ahí ven. Ana, ¿para ti qué es? ¿Qué es un hombre sexy? ¿Qué te da a ti esa atracción sexual? Un hombre que sea, la verdad, verdadera. Un hombre que sea seguro de sí mismo es sexy. Un hombre que sea inteligente y cultivado. Yo no conozco a nadie que provoque eso en mí, pero yo sí sé que yo provoco eso en mucho. ¿Verdad, Colaste? Porque mira... Ahí va, ahí va. Es que la cesura tiene que ver... Sex a ti. La cesura. La gente me entiende cuando yo hablo así. La cesura tiene que ver con el carima, con la cosa, como con la gustancia que tiene una gente adentro. Exacto. Eso no tiene que ver con más nada, con lo que haga, con que si es gordito, con que si es morenito, con que si... Eso no. Usted se cree el que está más bueno del mundo y usted sale y consigue al hombre que usted le dé la gana y a la mujer que usted le dé la gana. Y usted para todo el mundo va a ser más sexy y no precisamente lo van a tener que estar poniendo en esa revista como este famoso. ¿Cómo podemos ser sexy, doctora? Vamos a poner que no tenemos la ventaja que despierta esos deseos en Mela, que es la billetera llena. Exacto. Para una mujer, por ejemplo. Yo sí, mi amor, yo sí hablo claro. Yo sí hablo claro. Yo no me siento a la televisión de que no, que sea inteligente. Hay mucha gente inteligente. Esperate, hay mucha gente... Doctora, hay mucha gente... Que no solo por eso. Doctora, me lo soy. Siéntate, siéntate, amiga, siéntate. Este tema como que me da una cosa, mira. Hay mucha gente que yo estoy segura que te han enamorado de ti, que antes de que UPN le tiró los UTE, que antes de Maicor te tiró el ojo a ti, que antes... ¿Cómo se llama, Martín? Sí, mamá Santiago. O sea, antes de Santiago te tiró el ojo y era bastante inteligente, pero no tan inteligente, tan sexy por otro lado y ustedes no le hicieron caso. Así que no se pongan, todo es un complemento para los hombres. Pero no es solo dinero, Mela. No es solo dinero, Mela. Yo dije, doctora, yo busqué antes de venir para acá la palabra en el diccionario complemento, porque yo me presentí que iban a hablar de esto y complemento, es el paquete completo, yo no dije nada malo. Eso fue lo que... Esta muchacha le da la vuelta a todo. Pero espérate, no, porque hay veces que eso no llena. Es que ser sexy es algo que te atrae. Y tiene que ver con la confianza, doctora. Claro, una gente insegura no va a ser sexy. Pero jamás... Te voy a contar, Marco, una cosa. Cuenta, Lana. Cuando yo era modelo hace muchos, muchos años y había una chica, una brasilera que vino a trabajar a Argentina que no era la más atractiva del mundo, no era una chica realmente atractiva, pero había sido bailarina y cuando ella entraba a un lugar, era, aquí vengo yo, todos presten atención. Ella entraba a un lugar y era... ¡Tarán! Y la gente prestaba... Como en cámara lenta. Como en cámara lenta. Seguridad. Ponía sus hombros así como bailarina a la derecha y caminaba por ahí y realmente la gente reaccionaba a su actitud. Pero el deseo, acuérdense lo que yo siempre digo, el deseo es loco. Porque si no, como el príncipe Carlos dejó a la princesa Diana por la perra burdo, ¿a quién no te gusta que yo lo diga? No, Nancy, yo sufro cuando dices que Camila Parker Woods es... No diga eso, doctora. De verdad yo sufro. Realmente aquella mujer tan bella, sin embargo él se enamoró de su padre burdo... Pero eso no tenía que ver con Diana, es que esas dos gentes estaban enchuladas de hace mucho. Ah, pero ese enchulado es deseo. No, porque también ahí no vamos a ir para otro tema, las rabias que te separen de la gente que tú quieras. Pero mírela. Eso es otra cosa, eso no tenía que ver con que esta princesa Diana, la verdad, ella fuera Ceci o no fuera bonita, ella era Ceci bonita y bella, pero para él no, porque ayer estaba enganchado con la otra hace mucho tiempo. Bueno, pero en teoría estaba enganchado porque se encontraba Camila sensual. Bueno, pero en teoría estaba enganchado porque se encontraba Camila sensual. Sí, ya le parecía senso, claro. A otros amigos no le parecen. No, no le encuentran. Yo no podría estar con un hombre que no fuera inteligente. George Clooney no es un hombre bello, pero George Clooney es un hombre muy inteligente. Mira a Marcela. Que aunque no es bello, es inteligente. ¿Cómo usted sabe? Tiene un humor del diablo y eso es lo que me gustó a mí de George Clooney.